Así hermanos, volvemos nuevamente con nuestro programa Consejeros FTV. Así en este mensaje se nos dice, por favor ponerme en la hora santa de la misericordia a Nidia Fernández por su salud. Así es hermana, vamos a pedirle al Señor que le dé fortaleza a nuestra hermana Nidia y oramos en nuestra hora santa para que el Señor pues le ilumine y le guíe en medio de esta historia, en medio de este caminar. Así también en este mensaje se nos dice, buenas padres, pido oración por los sacerdotes y la iglesia para que la paz y el amor reine entre nosotros. Seamos más acogedores y así las iglesias católicas crezcan guiadas por el Espíritu Santo. Los sacerdotes acompañen a su redil y los frutos se vean en la comunidad que dirigen. Así es. Gracias por orar por la iglesia, por nosotros los sacerdotes, que tanto necesitamos de esos momentos de oración hermano, necesitamos de esos momentos de oración porque sabemos que dura la faena, arduo el compromiso, pero está lleno del amor, la misericordia de Dios. Cuando uno vive esa misericordia de Dios, cuando uno vive esa gracia de Dios, pues las situaciones complicadas a pesar de todo se convierten en una fortaleza para que uno pueda seguir adelante. Así también en este mensaje se nos dicen, buenas padres, tengo dos nietos que tienen problemas, ya que todos los días discuto porque quieren dormir tarde. Padre, padre, oro por mis dos nietos, Eloís y José Armando, para que entiendan que quiero lo mejor para ellos. Así es, hermano. Sabemos lo difícil que es con los muchachos hoy en día y principalmente con estos aparatos, estos dichosos aparatos, el celular, la tablet, el televisor, todas estas cosas que no los dejan descansar y que se acuestan tardísimo. Pues no sé si estarán en la escuela, pero usted como abuela y hablarle a los padres y decirle, señores, cuando empiezan la escuela, quítenle en esto a sus hijos porque qué difícil es despertarlo, ¿verdad? Entonces se despiertan todos amargados como si no tuviera la culpa de su amargamiento, porque es que no han dormido como debe ser. ¿Verdad? Pues el cuerpo de ellos le exige mucho más que al de nuestro, ¿verdad? Yo después de cinco horas, qué difícil es dormir. Pero ellos se pueden quedar dieciséis horas ahí acostados, ¿verdad? Pero bueno, ellos tienen que saber que en medio de esta historia hay responsabilidades y hay que enseñarles a ser responsables a cada uno de estos muchachos. En este otro mensaje se nos dice, bueno, buenas, padre, pido oración por mi salud y por las veces, ya porque a veces siento tanto temor. Así es. Oramos para que el Señor le dé esa paz, esa fortaleza, para que pueda liberarle de sus temores y pueda vivir con alegría su compromiso y su entrega. Así en este mensaje se nos dice, padre, mi nombre es Doris Eugenia Castillo Tapia. Quiero hacer una consulta. ¿Cómo puedo hacer para unirme a un convento de clausura? Tengo 67 años, soy divorciada de lo civil, pero como estoy casada por la Iglesia Católica. Bueno, ahí tendríamos nosotros que mirar las reglas, ¿verdad?, de nuestros conventos de clausura, para mirar qué decisiones. Usted todavía tiene unos hijos, ¿verdad? Y no sabemos si todavía tienen, ellos dependen de usted, todo eso hay que verlo, ¿verdad? Y bueno, y tener una experiencia en el convento, tiene que pedir una experiencia en el convento, a todos, no sé si usted conoce el convento de clausura de la visitación que está en las cumbres. Sería bueno que se pasara por allá y verdaderamente, pues, tuviera una experiencia con las hermanas para mirarse ese compromiso que usted quiere llevar con gran alegría y valentía. En el mensaje que vamos a leer nos dice, Padre, para solicitar que ores por el descanso eterno de Reynelda Nena Sandoya, ¿verdad? Gracias por su atención prestada. Ella falleció el 31 de enero de 2003, bendiciones. Padre, es Eneida Rosas del Perpetuo Socorro. Saludos, cariño. Intento contactar el Canal 5, pero me es imposible. Así es, ¿verdad? Vamos a orar, ¿verdad? Por el eterno descanso de nuestra hermana Reynelda, ¿verdad? Nena. Pidiéndole al Señor que, pues, ella goce de esa Pascua Eterna, participe de esa salvación y esa alegría que solo el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y en otro mensaje se nos dice, bendiciones, Padre. Le escribe Yelena Coco. Espero se encuentre bien de salud. Y le comento que dos semanas usted va a bautizar a mi bebé. Recién nacida, hija de una prima. Le dije que le contactara. Un abrazo. Así es. Ya, bueno, ya nos contactamos con la joven. Estamos preparando todo esto del bautizo. Bueno, ya ánimo. Yelena da gracias siempre por sus oraciones. Gracias siempre por tomar en cuenta a este sacerdote para poder estar en medio de su familia y ayudarlos a ustedes a crecer en esa gracia, ¿verdad? En ese gran amor que Dios nos da. Y en este mensaje se nos dice, buenas, Padre. Solo para decirle gracias por consagrar su vida a servir al Señor, por entregar cuerpo y alma a este mensaje de Jesús que la Virgen le bendiga para que siempre, enviando mensajes, brindemos la confianza y la paz. Por regalarnos palabras que nos ayudan a muchas personas a través de FTV. estoy convencida que las oraciones llegan al Señor, le da vida y salud para que usted siga llevando su palabra a quienes no necesiten. Verlo en pantalla me brinda paz. Que Dios me lo guarde y siga su misión sacerdotal. Así es, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por sus oraciones. Muchas gracias por confiar en este sacerdote, en este hombre que, bueno, lucha para mantenerse firme adelante en esa gran obra de paz y de misericordia que nos da el Señor. Por eso yo le agradezco por medio de usted también a todos los que oran por mí, por todo lo que hacen por este sacerdote y que son una gran ayuda en medio de esta historia. Por eso que el Señor les bendiga, les fortalezca y que así juntos podamos construir una sociedad de bien para nuestro país. Por eso, pues, vamos a pedirle al Señor que siga iluminando nuestro caminar, siga dando la fuerza y la paz a FTV, a todos los miembros de nuestras comunidades, para que desde ella, pues, reine el amor y la misericordia. Ya nos estamos adentrando en estos días al misterio de la cuaresma, ¿verdad? Esa preparación para celebrar la Pascua, para celebrar el misterio del amor y la misericordia que viene de Dios. Por eso, que Dios les bendiga a todos, les ayude y que juntos podamos llevar adelante los proyectos de nuestra vida. Y con la alegría que viene del Señor, construyamos ese signo de paz, de esperanza y de amor que solo viene de Él. Que Dios nos bendiga a todos, nos ayude a seguir adelante en esta obra de salvación. Muchas gracias a todos.